Hola amigos, hoy la parte 2 de 4 y pues hoy vamos a tener 3 superautos, es el Chita, es el Infernus y el Turismo R. Vamos a ver a estos 3 vehículos en lo que es la aceleración, aceleración la vamos a dividir en dos partes, una aceleración temprana que va a ser digamos que muy muy pegada hacia la zona de salida para ver quien tiene el arranque más fuerte y otra aceleración un poco más lejana para ver ya digamos que un trayecto más largo y ver cómo se comporta el auto en ese trayecto. Y también claro vamos a tener la velocidad tope, la velocidad tope digamos que la vamos a calcular y vamos a determinar a cuántos kilómetros por hora corren estos autos de un determinado lugar hasta el final de la carrera. Y pues empezamos con esto, arriba tenemos el Turismo R, el Chita a la derecha y el Infernus está abajo. Y pues vámonos directamente a la primera evaluación que va a ser la aceleración temprana, aquí termina la aceleración temprana, claramente la gana la Infernus y la gran ventaja que le saca al Chita, el Chita se queda muy atrás, el Chita tiene una aceleración temprana muy muy baja, el Turismo R está en segundo lugar, sin embargo también el Infernus despega como un cohete, es lo impresionante de este vehículo que realmente tiene una gran potencia, aquí ya vemos la aceleración digamos con una distancia mayor y podemos ver que el Turismo R está recuperando terreno, el Chita se queda muy muy atrás, entonces podemos decir que el Chita tiene una aceleración muy mala de este paquete de tres vehículos. Al final vamos a compararlo con los tiempos de los que ya hemos visto aquí en este circuito y pues vámonos directamente a lo que es el punto del que vamos a medir la velocidad tope, a partir de estos contenedores que están aquí, de estas que parecen como cabinas, de aquí en adelante medimos lo que es la velocidad tope, vamos a determinar el tiempo en el que van a hacer esta distancia, sabemos cuál es la distancia y pues únicamente hay que sacar la calculadora y sacamos la velocidad a la que van corriendo estos vehículos en promedio. Y pues vamos a checar cómo van, cómo van, a ver, el Infernus, el Infernus creo que ya se quedó atrás, a ver, vamos a checar aquí en esta, esta estructura que se ve a la derecha, ya la pasó el Turismo R, la está pasando el Chita y el Infernus la pasó al final, entonces esta competencia ya únicamente es entre el Turismo R y el Chita, el Infernus les gana en la aceleración pero realmente se queda atrás, este puente aquí lo pasa primero, Turismo R lo pasó, después el Chita, después el Infernus, ups, el Turismo R ya puso condición y ya les está ganando a estos otros dos vehículos, realmente tiene una velocidad tope mayor y por eso está quedando, digamos, en la punta, vamos a ver cómo va el Infernus, el Infernus se está quedando totalmente atrás, aquí ya está escalando el Turismo R, ya está en esta recta que es ascendiendo y pues en segundo lugar tenemos al Chita y en tercer lugar tenemos el Infernus, vamos a ver quién llega a ese punto de control, a ver la diferencia del Turismo R con el Chita, sí, sin embargo el Chita se está recuperando o al menos ya no está perdiendo distancia, es lo que estamos viendo, aquí está entrando también el Chita a estos puntos de control ya pegado al Turismo R, sin embargo el que sí ya se desfondó, el que ya se quedó es el Infernus, vamos a ver en este puente, vamos a ver quién entra primero a este puente, aquí viene el Turismo R, entró el Turismo R, entró el Chita y muy atrás ya se quedó el Infernus, entró el Infernus, claramente este hit de tres vehículos lo va a ganar el Turismo R, es sorprendente cómo se recuperó a pesar de que el Infernus tiene una aceleración brutal, la aceleración inicial que tiene el Infernus es incomparable, vamos a ver quién pasa aquí en este puente iluminado, pasó el Turismo R, pasó el Chita y el Infernus está quedando muy atrás, ya está pasando el Infernus, vamos a ver en esta parte quién llega primero, llegó primero el Turismo R, después llegó el Chita y el Infernus va a cerrar este hit de tres vehículos, el Infernus quedó en tercer lugar, bueno realmente digamos que la parte que me gustó del Infernus es la aceleración inicial, aquí tenemos la aceleración inmediata, digamos la que vimos al principio y pues claramente vemos que el Infernus es una locomotora, es un vehículo muy explosivo y está en 8.40, después está el Turismo R en 8.77 y después ya tenemos el Coil, el Voltic, el Vaca que son vehículos que ya los medimos y el Chita se queda muy atrás, se queda en el quinto lugar con 9.27 y el Bullet se queda en último lugar, que son tres vehículos que ya habíamos visto aquí en este circuito y pues en aceleración inmediata no hay como el Infernus de estos seis que hemos medido el Infernus en realidad si explota demasiado, o sea tiene un avance pero fenomenal digamos que en circuitos que no sean muy largos, inclusive hasta puede ser buena opción en aceleración, digamos que el punto de control que estaba un poco más alejado ahí sigue manteniendo la superioridad el Infernus con 16.78 sin embargo el Turismo R se le acerca, ya está en 16.91 el Turismo R digamos que se le pone muy 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 pegado y son los únicos dos vehículos que están en 16 y en velocidad tope, que es lo que queríamos ver en velocidad tope el Turismo R se encuentra con 197.79 kilómetros por hora ¡Wow! y muy pegado el Chita, el Chita también se le pega demasiado con 197.20 digamos que pues está muy 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 pegado, o sea realmente no le da una gran ventaja después tenemos el Vaca, el Vaca se queda en tercer lugar que es de los que ya habíamos visto en cuarto lugar está el Infernus, el Infernus se logra mantener con 19.94 y después tenemos los dos que ya habíamos pasado, los del video pasado que es el Bullet y el Voltic, son dos vehículos que son más lentos sin embargo, pues hasta el momento esta es nuestra tabla el Turismo R está en primer lugar con 197. ¡Adiós amigos!